buenos días mi gente bienvenido de nuevo a mi canal hoy vamos a hacer un arroz con frijoles negros los cuales tengo por aquí y también vamos a hacer las chuletas por aquí las tengo estas chuletas ya yo las prepare las tengo adobadas le eche este un poco de adobo con pimienta ajo en polvo y un poquito de sazonador ok también leche y también le empolvore un chile ajinomoto que esto vamos a poner ahora en la vamos a prender la estufa un momentito las chuletas las voy a llevar a este sartén y las voy a poner a cocinar en le voy a poner un poquito de líquido un poquito de agua para que se vayan cocinando en su propio jugo y después ellas mismas se van a sofreír con la poquita grasa que suelten ok así que las acomodo por aquí y regreso bueno miren ya puse las chuletas ahí así que las tapo y que se cocinen se vamos a hacer el arrocito el moro ok el arrocito con frijoles pues aquí tengo cebolla y pimiento tengo cilantro un sazón de azafrán y un sobrecito de jamón también tengo aceituna tengo los frijoles un salsa sale por si es necesario y tengo sofrito entonces que vamos a ponerle también le voy a ponerle una unos slider picaditos de bacon ok este bacon pues es diferente que mayormente usamos cuando freímos es lo mismo pero que este viene más grueso este es mejor recomendable para cuando vaya a hacer arroz junto y quiere ponerle bacon pues yo voy a picar la mitad porque mucho y lo voy a poner a sofreír y ahí hago el sofrito y sigo haciendo pues aquí tengo tres tacitas de arroz ok y también tengo dos plátanos por aquí para hacer unas arañitas de plátano ok así que regreso bueno mi gente aquí ya puse el caldero a calentar como ustedes verán aquí tengo el bacon como le digo ustedes saben que el bacon siempre suelta grasa son yo voy a ponerlos así y ellos se van a ir soltando cocinando y soltando su propia y lo voy a hacer y lo voy a hacer con su osea que no voy a tener que ponerle ninguna grasa para para cocinarlo lo lo para hacer el arroz y bueno aquí estamos comiendo el bacon una persona dice en panceta también y vamos a ir poniéndole lo que es la cebolla los pimientos vamos a ponérselo para que vayan uniendo todo bueno por aquí vamos a ponerle sofrito todo eso que tiene el fondo del caldero todo eso se va a ir cortando ok y si si yo creo que voy a tener que ponerle una cucharita por lo menos de aceite ok bueno vamos a ponerle le puse un cucharoncito de aceite ok porque tenía muy poquito de verdad que el bacon no suelto mucha grasa aquí tengo el sobrecito de jamón y el de azafrán y vamos a ponerle ahora lo que es la salsa la salsa de tomate ok le vamos a ponerle los frijoles la bola de arroz y regreso bueno mi gente vamos a ponerle el cilantro y yo siempre lo dejo para los últimos vamos a ponerle los frijoles vamos a ponerle el arroz vamos a ponerle el arroz las tres tacitas de arroz vamos a ponerle el líquido vamos a ponerle el líquido so voy a ponerle otro poco más de agua vamos a ponerle otro poco de agua llene la misma cantidad pero no se la voy a poner completa ok y lo vamos a sazonar vamos a probar como sabe y lo vamos a ponerle si le voy a ponerle otro poquito más de le voy a poner un poquito de caldo de pollo ok en polvo bueno le puse una cucharita de caldo de pollo y con esto es suficiente ahora a secar el arroz y a taparlo ok bueno ahora vamos a dejar que hierva un poquito el arroz y lo bajo y lo tapo por aquí están las chuletitas ahora van a empezar a sofreírse como les dije voy a voltearla y regreso bueno mi gente ya tengo el arroz cocinándose tengo las chuletas sufriéndose en su propia grasa y tengo dos platanitos aquí los cuales los voy a pasar por el guayito por este lado ok por este ladito por aquí vamos a rasparlo y vamos a hacer lo que son unas arañitas así que regreso bueno mi gente miren por aquí tenemos ya los dos platanos rallados vamos a ponerle un poquito de sal ok un poquito de sal y un poquito de ajo en polvo ok y eso es todo eso es todo y entonces vamos a darle un poquito vuelta vuelta y vamos a ponerlos a freír bueno aquí tenemos ya el aceite caliente tenemos las arañitas ya sazonadas como vamos a hacer pues simplemente voy a coger con la manita así bollitos ok nada más los cojo no hay que no hay que como se dice apretarlo ni nada bueno si usted gusta yo no yo los tiro así los pongo así y ellos mismos se van cocinando ok ellos mismitos los deja ahí sin moverlos lo ven no hay que apretarlo nada más usted hace el moñito con la mano lo agarra lo tira y espera que se sofría de ese lado así que vamos a voltear por aquí el arroz que tengo vamos a voltearlo bueno mi gente volvemos y hacemos lo mismo volvemos y cogemos lo ponemos volvemos y volvemos y ellos se van a ir friendo solito miren miren como está quedando ese arrocito mmm que cosa más linda ok y vamos a sacar esas arañitas bueno mi gente ya este arrocito se cocino vamos a servir vamos a emplatar así que vamos allá vamos a servir el platito por ahí voy a poner un poco de arroz aquí un momentito bueno mi gente aquí yo tengo el arrocito por aquí tengo las arañitas y vamos a emplatar ok vamos a emplatar está calientito calientito eh vamos a poner eh una chuleta por aquí recuerden que esas chuletas yo las hice en su propio líquido y se sufrieron en el mismo en la misma grasa que soltó ok miren entonces esto vamos a ponerle las arañitas como le decía estas son las arañitas las arañitas las arañitas por aquí otra por aquí otra por aquí una por ahí y vamos a ponerle otra por acá arriba bueno mi gente eso ese es mi plato de hoy ok arroz con frijoles chuleta el vida cocinada cocinada en su propia grasa y arañitas de plátano verde así que espero que les haya gustado mi videito espero que que lo hagan en sus casas si no lo han hecho y que vean que rico ok esto quedó divino así que nos vemos en mi próximo video si Dios lo permite los quiero mucho Dios me los bendiga bye bye bye